¡Noooo chicos! ¡Así quedó ciego! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Aaah! Chicos, le acaba de dar un guamazo el Blue al Green ¡Esta vez veremos lo que en verdad le pasó a Green! ¡Aaah! ¡Me ha corriendo! ¿Ok? Oh no, ruido No, 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 no ¡Apágate, apágate, apágate! ¡No! ¡Vamos! ¡Apágalo! ¡Aviétalo! ¡No le encuentra! ¡No le encuentra! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí va a venir! ¡Ahí va a venir! ¡Ahí va a venir! ¡Ay! ¡Habla! ¡Hola! ¡No! ¿En serio? Le contaré un poco sobre mí ¡Ah, le voy a contar la historia! ¡Su historia! ¡Ah! 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 Traté de ir con el director Pero no sirvió de nada ¡Ah! 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 ¡Qué tono! ¡Ay! ¡Qué feo! Secundaria Claro, después de que saben que él les podía dar su pompón, les podía hacer el poñoñón, ya se portaban bien con él, ¿no? Al parecer, pensé que me había ganado su respeto, pero eso también, era solo un truco No manches Me invitaron a salir a un lugar en las afueras de la ciudad llamado Parque de Juegos de los Amigos Iris Ya me había contado de lugar, creí que solo era un lugar de juegos para niños, fiestas de cumpleaños y mascotas ridículas Aún así, si querían que vaya, no iba a preguntar al respecto Yo y mis nuevos amigos fuimos en auto a este lugar Aunque algo parecía sospechoso de este domicilio ¡No! ¡Bájate! ¡Bájate! Cuando al fin llegamos al Parque de Juegos, parecía que estaba cerrado, hasta abandonado Y no me tomó mucho entender lo que realmente hacíamos ahí Algo le van a hacer, chicos, algo le van a hacer al pobre de Green Bueno, Grandulón, estos tipos cierran las puertas y ventanas del primer piso Así que llegarás hasta allá arriba y abrirás esa ventana ¿Pero por qué lo hacen hacer las cosas a él? ¡Pobrecito! Pero es un crimen Vamos, amigo Exacto, es un crimen No, no hagan cosas nada más por quedar bien con alguien más No, no, no Mal, mal, mal ¿Shrick? Antes de poder discutir, escuchamos un ruido terrible recorriendo los pasillos ¿Qué fue eso? ¡Un monstruo! ¿Qué cosa? Tal vez solo fue el viento, ¿verdad? Sí, sí A ver, hasta ellos están miedosos, ¿eh? Solo fue el viento Estaba asustado Más asustado que nunca antes en toda mi vida ¡La Stress Ball! Cuando te guarda esa estúpida cosa, no querrás que nos atrapen, ¿o sí? Separémonos Este lugar debe tener una caja fuerte Mis padres me trajeron de niño El dueño debió ser rico Trataban de asaltar el lugar Querían asaltar el lugar No, robar está mal No tardaron en darse cuenta ¡Cárcel! El mejor sistema de seguridad Mira, todo lo ve en la cámara, ¿eh? Chicos, ya sabemos quién es él ¡Ya sabemos quién es él! Nada por aquí ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Rayos! ¡No te parezcas así! ¡Longaniza con patas! Escucha Creo que deberíamos irnos aquí Lo que sea que busques ¡No vale la pena! ¡Ja, ja! Sabía que nada más eras ¡Una patina miedosa! ¿Ah, sí? No hay nadie más que tú y yo ¡No creo! ¡No creo! ¡Mira detrás de ti! ¿Ah? ¡Blue se la comió! ¿Mundo raro? Ok, ok Sí, el mundo raro Arriba en lo más alto de la plaza La gente se divertía Mientras yo estaba debajo De... ¡Una moda! Corriendo como loco Por mi vida De un monstruo Que parecía de cuentos ¡No! ¡Green! ¡Se desmayó! ¡Se encontró hasta la mañana siguiente! Me llevaron de urgencia al hospital Ok No podían hacer nada por mí ¡Mire pobrecito! Tiene los ojos rojos Por esa cosa que le cayó Quedé ciego para siempre ¡Ah! ¡No! Chicos Así quedó ciego Todo por sacrificar mis valores Y tratar de encajar Con esos idiotas ¡Exacto! Nunca trates de encajar A fuerza ¡No, no, 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 no! ¡Todo el mundo vengo a verlos! ¡Ay, pobre... Porque no pude verlos La escuela me permitió ser tratado De esta forma La terapeuta sugirió un placebo Mis padres que no se preocuparon Hasta que fue tarde Todos los chicos Que no hacían más que verme Cuando era atormentado No eran los propios culpables No Sabía que nunca volvería a saber de ellos Sonreí con esa idea en mente Pero mi felicidad se convirtió en vergüenza ¿Por qué? Aparte a todos de mi vida No No quería ninguna visita Pero eso no lo detuvo a él de encontrarme ¿A quién él? ¡Ahhh! Hola, jovencito ¿Cómo te sientes? Chicos ¿Quién eres tú? Le dije al personal Que nada de visitas Ah, pero no soy una visita cualquiera Vengo en representación De una prestigiosa firma legal Dicen que podrías demandar En grande a mundo raro Dime, ¿por qué no lo intentas? ¿No te gustaría que los culpables paguen? ¿Los culpables? Son demasiados para contarlos No está bien, señor Acepto Muy bien ¡Así es fácil! ¡Así es fácil! ¡Ahhh! 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 Te voy a presentar a mi equipo Ellos se van a encargar de ti Sin que lo supiera El hombre me llevó la vuelta Al parque de juegos De los amigos Iris ¡No, chicos! ¡Ya! ¡Ya está ciego! ¡Pobrecito! Aunque lo descubrí Cuando ya era tarde Quédate aquí, por favor Mis asociados te ayudarán Con las ataduras ¿Ataduras? Así es No te muevas ¡No! ¡No! Espera Ese sonido Es esa cosa ¿Qué sucede? ¡No! 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 Chicos, le acaba de dar un guamazo El Blue al Green ¡Tanquilo! Solo te dolerá un poco ¡No! ¡Por favor! ¡Déjenme ir! ¡Ahhh! 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 Fui el segundo miembro De los amigos Iris Me llamaron Verde Mejor que Longaniza Andante Aunque no pudo devolverme la vista Era mejor que Longaniza Andante ¡Oh my god! Vio lo que siempre quise tener En toda mi vida ¿Amigos? ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Amigos reales! Y pronto Él también se volvió Mi amigo ¿El quién? Dime Red ¿Qué piensas de ello? ¡Ahhh! Fue tan horrible Lo siento mucho Lamento mucho lo que te sucedió Lo lamentas ¿Lo lamentas? ¿Tú no estabas prestando atención? A todo este lugar Y pronto también lo harás ¿Qué? Si le gusta este Entonces que dices Serás mi nueva amiga ¡Ahhh! Chicos 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 ¿Será que ella vaya a ser pink? Díganme en los comentarios Si creen que ella vaya a ser pink Le mando un saludo A Melanie Shirlene Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chau chau!